Hola a todos como están, yo soy Sabe y hoy les traigo un combate soñado entre los ex miembros de The Shield Dean Ambrose, Seth Rollins y Roman Reigns Por el campeonato mundial pesado de la WWE en una amenaza triple de reglas extremas Allá vamos Bueno, este combate se ha hablado mucho de que podría llegar a producirse en WrestleMania 32 La verdad que sería algo espectacular si llegara a producirse Acá estamos viendo la entrada de Seth Rollins Bueno, les voy a comentar un poco sobre el tema Roman Reigns tuvo el combate contra Brock Lesnar Por el tema de 31 Ahí Rollins canjea su maletín y gana el campeonato Que hasta ahora lo sigue reteniendo Tuvo una rivalidad con Dean Ambrose por el campeonato Dean Ambrose lo ganó pero se lo quitaron al toque porque ganó por descalificación Entonces se lo devolvieron a Seth Rollins y Dean Ambrose estuvo una semana andando con el cinturón Bueno, y después terminó después de una pelea en donde Seth Rollins Demostró ser mejor que Dean Ambrose Comillas, mejor Demostró ser mejor Y aquí terminó la rivalidad Y ahora Seth Rollins tiene una rivalidad con Nesting Así que se están alejando las posibilidades de este combate Pero la verdad sería algo espectacular Y siempre hay una pequeña probabilidad Y la esperanza de nosotros los fanáticos siempre sigue en pie Bueno, vamos adelantando la entrada de Roman Reigns Y acá vemos la entrada del medio lunático Dean Ambrose Yo voy a controlar a Dean Ambrose porque la verdad me encantaría Que ganase el título Aunque Seth Rollins me encanta como cambio también Es muy buen Tiene mucha técnica Es muy bueno Bueno, empecemos Bueno, si empezamos así Bien Que se golpeen entre ellos Yo voy buscando algún objeto Ya la silla No, no, no he golpeado a nadie Ahí está Ahí está Ahí está Empecemos a castigar a su hermano Roman Reigns Ahora Dean Ambrose y Roman Reigns están de una rivalidad contra la familia Wyatt La verdad es que los ponen para rellenar cartelera pienso yo Lo están dejando un poco de lado Pero yo sé que en algún momento le van Roman Reigns y Dean Ambrose serán los campeones de la WWE En algún momento lo van a hacer Por ahora Seth Rollins me parece que está muy bien Y esta oportunidad en Resident Evil 32 Sería lo mejor para los negocios Como dice nuestro amigo Vince Bueno Me voy a concentrar más Un poco más en el combate Y voy a dejar de hablar tanto Vamos Dean De todos lados Vamos Está imposible Este combate Bien Bien Ataca Seth Y ahora ataca Dean Lo estamos liquidando a Roman Reigns Sigamos atacando, sigamos atacando Suplex Ah no Pensaba que iba a ser un suplex Le quitamos el martillo Hasta que nos haga algo ¿Viene? Bien, bien Ahora sí está tomando la delantera Dean Ambrose Vamos Vamos Dean A todos de vez Está siendo muy difícil este combate Y de este combate se habló demasiado O sea Es porque yo digo Podría estar bueno Todos los fanáticos Hablan de este combate Así que Si se llegase a producir Sería lo mejor Bien, bien Vamos a hacer movimiento personal Bien Otras cuerdas Y las Ahí nomás va Thomas Reign A hacer el tonto Que va a ser Que va a ser Por favor Que va a ser Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Es visitar Que no me interrumpa Que no me Por favor Que no interrumpa Roman Reigns No Con que necesidad Vamos Dean Ambrose Uh, está muy cansado Tengo que apartar Porque no quiero recibir Un Pedri de Robbins Vamos Castigamos Y va por el conteo No Vamos Dean Ambrose En medio lunático Y la verdad que No, me encantaría Me encantaría este combate Ya me cansé de repetirlo Pero es que la verdad Es un combate Que sueño mucho Castiguemos Sigamos castigando Ahora Escapamos A ver que va a ser Bien, bien Déjame lo bachar No Oh Cerca Estuvo cerca Estuvo cerca Bien 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 Ahora si Es Suicidal No Y si ustedes Tengo A Roman Reigns Vamos a hacer Suicidal De 2 Yo pienso Que Ahora No sé Por qué Después del feudo Contra la familia Wyatt Roman Reigns Y Dean Ambrose La oportunidad La ve Dean Ambrose Para ser campeón Vamos Vamos Dean Ambrose Va a ser campeón Va a ser campeón Dean Ambrose El sueño de todos Dean Ambrose Campeón Del campeonato mundial Pesado De la WWE Bueno No fue un combate Muy bueno Pero Yo lo traigo Más para comentarles Para hablarles Más del tema Y esto Lo tenemos Más de fondo La que Ahí va a ejecutar El Suicidal Y se mete Roman Reigns Y yo pienso Que sería así No sé Ronny Le haría Un remate A Un pedigree A A Roman Reigns Y Dean Ambrose Aprovecharía Y haría El Dirty Deeds O al revés Podría ser así De que va Roman Reigns Le quiera hacer Un spear A Dean Ambrose Y lo esquiva Le conecta Con Zed Fronis Y automáticamente Aprovecha A Dean Ambrose Y le aplica Su Dirty Deeds Y ahí Se produce El conteo Y es el nuevo Campeón De la WWE La cara De la WWE Sería muy bueno Muy bueno La verdad O sea Esa es mi visión Y bueno Un saludo gente Espero que les haya gustado Mucho este video Denle me gusta Compártanlo Con sus conocidos Para que se diviertan Escuchando mis estupideces Y Les voy a pedir Que me dejen En la caja de comentarios Recomendaciones De más combates Para jugar Un saludo a todos Y nos vemos